estadísticas y Excel combinando dos histogramas en una parte de la tabla número 1, prepárate para respirar hondo aguantando durante 10 segundos esperando un XL suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro de trabajo, está bien porque básicamente lo compilará a partir de una hoja de cálculo en blanco. Pero si tiene acceso a este libro de trabajo tres pestañas más abajo ejemplo, ejemplo en blanco de práctica y clave de respuesta de esencia la pestaña de práctica tiene celdas preformateadas, puede llegar directamente al corazón del problema de práctica, pestaña en blanco, solo con los datos dentro de ella. Así que podemos practicar el formato de celdas a medida que trabajamos en el problema de práctica. También tenga en cuenta que, si no tiene acceso al conjunto de datos, puede echar un vistazo a cacle que ggle.com como fuente para buscar algunos conjuntos de datos de muestra. Este está relacionado con la altura, vamos a ir a la pestaña de la izquierda a la pestaña de ejemplo, para tener una idea de lo que vamos a hacer, formatearemos nuestros datos en una tabla, calcularemos el promedio. Y luego haremos un histograma a partir de esos datos. Dado el hecho de que se trata de datos sobre la altura, esperaríamos que tuviera forma de campana como lo es aquí. Luego, para juntar dos conjuntos de datos, vamos a recrear nuestro histograma con un gráfico de tipo gráfico de barras. Así que lo formatearemos en este formato. Así que podemos hacer clic en crear un gráfico de barras, el gráfico de barras ha sido más fácil de superponer a otro gráfico encima y luego tomaremos nuestro conjunto de datos actual. Actual. Y nos imaginamos que esto es para hombres. Y luego haremos otro cálculo para hacer un conjunto de datos similar para las mujeres, solo para que tengamos algunos números con los que practicar. Y luego podríamos imaginar que si juntamos esos dos conjuntos de datos, se vería algo como esto. Pero lo que realmente queremos hacer es tratar de crear algo como esto. Así que ahora tienes básicamente los dos histogramas que puedes ver que son distintos entre sí y lo compensan, como podemos ver aquí. Muy bien, vamos a la pestaña en blanco, construiremos esto en algunas presentaciones, voy a deshacerme de esta vela en el medio aquí. Y comencemos simplemente formateando toda nuestra hoja de trabajo. Ese es nuestro, ese es nuestro punto de partida típicamente. Así que luego seleccionaré la pestaña en la parte superior, el triángulo, haré clic derecho en la hoja de trabajo en el área resaltada o seleccionada, formatearé las celdas, entraré en los números negativos de la moneda para que estén entre corchetes y rojos, me desharé del signo de dólar. Y aquí, notarás que hay varios decimales. Así que tal vez quiera mantener el decimal, pero lo redondearé a dos decimales, lo que redondeará algunos de estos números simplemente para hacer dos decimales. Así que voy a decir bien, eso se ve bien. Luego pondré en negrita todo, la pestaña inicio, el grupo de fuentes y lo envalentonaré todo. Muy bien, voy a mantener presionada la tecla control y desplazarme un poco hacia arriba. Así que actualmente estoy en 265 en el zoom, ahora voy a crear una tabla alrededor de nuestro conjunto de datos. Así que voy a ir a la pestaña insertar para hacer esas tablas y crear una tabla. Y así está seleccionando todo el conjunto de datos con las hormigas bailarinas haciendo una mambe a su alrededor. No puedes volver a ver, no puedes ver sus caderas temblando ni nada. Pero si tuvieras que acercarte, están totalmente, sus caderas tiemblan y son como si se estuvieran metiendo cuando están bailando. Así que no es como una marcha, uno pensaría que están marchando, pero no están totalmente interesados, son totalmente como bailar. En cualquier caso, voy a poner un espacio entre estos dos, voy a hacer esto un poco más pequeño, y luego envolver el texto en la parte superior. Así que vamos a ir a la pestaña inicio y alineación, vamos a envolver el texto y centrarlo alineación y centro. Así que ahora podríamos ordenar los datos si quisiéramos. Y esto es que tenemos un conjunto de datos bastante largo, observe que esta es una cantidad bastante extendida de una muestra de datos. Así que sigue siendo una muestra, ya sabes de datos. Así que estamos tomando todo este conjunto de datos como una muestra de datos. Y si lo tuviéramos, se redujo a 25 mil, ya sabes, de la población de una población. Entonces, si tomamos eso y hacemos un histograma a partir de él, solo voy a seleccionar todo el conjunto de datos colocando mi cursor en el menú despegable. Ahora tengo todos los datos seleccionados. Y podemos ir al histograma que hemos visto en el pasado, simplemente ir a la pestaña insertar, menú despegable del grupo gráficos en el histograma, y queremos un histograma, boom, y hace un histograma bastante bueno aquí. Voy a deshacerme del título. Y luego, como era de esperar con datos como este, voy a hacer que sea un poco más grande. Obtenemos una buena distribución porque tenemos una muestra muy grande de datos que tenemos. Así que tenemos los cubos que se han hecho abajo. Así que tenemos nuestros cubos, y entonces 60.28 a 60.51, creo que estos están en pulgadas. Entonces, si quisieras dividir por 12, para obtener los pies o lo que sea, así que si quisiéramos convertirnos a pies, ya sabes. Y así, este punto medio parece estar alrededor de 68. Así que de nuevo, si quisieras convertir esto en pies, sería algo así como 6068 dividido por 12, ya sabes, 5.67. Así que en cualquier caso, eso está aquí. Así que está bien, entonces, ahora tenga en cuenta, cuando miro este gráfico, es difícil agregar otro conjunto de datos básicamente, encima de este, correcto, si selecciono todo el conjunto de datos, entonces ya sabes, puedo agregar otro conjunto de datos en él. Pero si quiero mentir algo encima, podría ser útil para nosotros formatear los datos de tal manera que podamos hacer una A, un tipo de barra de un gráfico de columnas, en lugar de un histograma. Así que queremos hacer un histograma usando esta herramienta en lugar de esta herramienta. Y entonces posiblemente podremos poner los dos conjuntos de datos uno encima del otro. Así que primero pensemos en cómo hacer eso, ¿cómo puedo recrear este histograma? Bueno, puedo, puedo ver mis conjuntos de datos aquí abajo, voy a hacer una columna B delgada, hagamos una B delgada. Y voy a hacer esto un poco más amplio. Y voy a reflejar mis cubos aquí abajo. Así que tengo los cubos de 6028 a 6051, y luego de 60.74 a 60.97, podríamos cambiar esos tamaños de cubo, por cierto, haciendo clic en el histograma, y luego ajustar el ancho de bandas y así lo elegimos, que actualmente está en el punto 2, 3 de diferencia, y tenemos 65 curvas. Así que imaginemos aquí abajo que voy a tener entonces vamos a hacer uno más abajo, voy a decir 6.2, 8, y luego va a 6.51. Así que estoy copiando este 60.28 a 6051. Y luego el ancho del contenedor que podemos ver es 23 de diferencia. Entonces, si subo, esto va a ser igual al que está por encima más el punto 2, 3, debería darnos al 6051, que es básicamente el cubo final aquí. Y luego voy a hacer lo mismo. Este, vamos a decir que esto es igual a esto, más 20 puntos, punto 2, 3. Así que voy a seleccionar esos dos, y copiarlos. Y ahora tengo el 6074 aquí al 6097. Y entonces, si sigo copiando eso, quiero copiarlo hasta que llegue al 75 al 7523. Así que voy a poner mi cursor sobre estos dos, voy a poner mi cursor en el controlador de relleno y arrastrarlo hacia abajo. Y entonces, si lo dejo ir, estoy en 65, voy a seguir hasta llegar a 68. Y, entonces, voy a ir a 6971. Tenemos muchos cubos aquí, muchos cubos. Así que seguiremos bajando a 75. Entonces, 75 es el punto final, ¿verdad? Va de 75 a 7523. Así que si copio uno más abajo 75 a 7523. Así que ahí están nuestros cubos. Así que ahora lo que me gustaría hacer es hacer un tipo similar de pestaña, que va a estar en el eje X que se ve así teniendo el rango. Así que podemos hacer eso con una pequeña fórmula, podría escribir aquí. Si no quiero formular una fórmula, podría poner este apóstrofo y luego podría decir que esto va a pasar de 6 o punto a 8, y luego espacio, o y luego guión tal vez 6 o punto 5 o 1. Sin embargo, es un poco tedioso copiar eso para escribirlo hasta el final. Entonces, lo que podría hacer es hacer una fórmula que le haya enviado un mensaje de texto diciendo iguales. Y voy a señalar esta celda y luego decir qué queremos decir y por qué quiero conectarla a otra celda no agregada o dividida o crear una función a ella pero conectada. Y luego voy a poner citas para el texto que va a ir en el medio, que va a ser un guión y la cita y luego vamos a decir y tú y luego este. Entonces, lo que esto está diciendo es igual a recoger lo que está en la celda C17. Y, y simplemente ponga lo que hay allí en él. Y luego y conectarlo a, porque tengo un campo de texto, ponemos las citas a su alrededor un guión entre los dos, y lo conectamos a lo que está en la celda de 17, que es la 6059, y entramos. Y entramos. Así que ahí lo tenemos, voy a hacer esto un poco más grande. Así que ahí lo tenemos. Ahora podríamos terminar con un problema al copiar esto, pero esa es mi fórmula general, puedo tomar esto y copiarlo. Y ahí tenemos ese boom, fíjate que hizo algo gracioso aquí abajo. Así que ahora tenemos este problema, que hizo algo gracioso. Entonces, ¿cómo podemos arreglar eso? Podríamos, podríamos decir que queríamos redondearlo para deshacernos de estos decimales. Entonces, por ejemplo, si entro en estos datos aquí mismo, si tuviera que agregar, si tuviera que agregar decimales, se está acercando a algo que en realidad no está exactamente redondeado a dos decimales. Así que me gustaría decirle a Excel, oye, redondeado a solo dos espacios. Entonces, la forma de hacerlo, voy a hacer doble clic en esta celda, voy a ir al frente y poner delante de ella una función redonda. Así que voy a decir redondo, y luego corchetes. Así que ahora estoy poniendo eso al frente. Y ahora tengo mi argumento, ahí está el argumento, que es correcto. Y luego coma, quiero que lo redondees. Y luego, para redondearlo a dos decimales, usaremos un 10. Así que el 10 representa redondearlo a dos decimales. Así que voy a cerrar eso. Y, por cierto, cuando usas esta función, se vuelve un poco complicado usar el 10, sabes a cuántos decimales estás redondeando. Pero una vez que te acostumbras, entonces sabes que puedes, no es tan malo redondear eso. Entonces, voy a hacer lo mismo para el primero aquí, voy a poner corchetes redondos, redondos, y luego coma, y un 10, corchetes y entrar. Así que ahora hemos redondeado esos dos datos en si copio esa celda, todo el camino hacia abajo, parece una fórmula un poco más compleja, pero luego se encarga de ese problema de redondeo. Muy bien, algo sucedió aquí, voy a copiar este. Este. Bien, creo que eso es bueno. Bien. Y luego también voy a hacer el redondeo en este. Debería hacerlo de arriba hacia abajo, pero voy a decir igual, igual a redondo. Bueno, mantenga un segundo corchetes redondos, desplazándose hacia la izquierda, y luego vengan 10, corchetes, y luego este, doble clic, corchetes redondos que van a la izquierda, coma 10. Muy bien, así que ahí lo tenemos. Así que ahora, voy a hacer la columna 2 un poco más ancha, para que podamos ver todos los números allí. Ahora que tengo mis corchetes, quiero seleccionar estos datos de este conjunto de datos que se encuentra entre cada uno de estos cubos. Y se usa. Así que tenemos el principio y el final. Así que me gustaría tener una fórmula que diga algo como, si el número está por encima de este número, pero por debajo de este número, entonces quieres que esté en este cubo. Y así también date cuenta de que puedes ver que este número es el mismo. Así que queremos que se incluya si es 6051, lo queremos en el cubo superior. Y el cubo inferior. Si es 6051, no lo queremos aquí, lo queremos arriba y el cubo superior. Así que hagamos nuestra fórmula N17 va a decir que es igual a contar. Si voy a decir si con una S, haga doble clic en la fórmula, aquí está nuestra barra de criterios. Para que podamos destacar que pudimos ver los criterios, el rango de criterios, voy a seleccionar todo el rango arriba con el menú desplegable. Ahí está nuestro rango, coma. El siguiente argumento son los criterios reales. Así que vamos a decir que esto tiene que ser voy a usar un mayor que, así que tengo que poner las citas, cita. Mayor que la cita, y luego y tengo que usar un y conectarlo a los 60. Así que tiene que ser mayor que los 60. Ese es nuestro primer argumento. Y luego coma, el segundo criterio que necesitamos tener es el mismo rango criterios rango 2, mis, mismo rango, seleccionando todo el rango. Y luego los criterios para ese rango, la coma va a ser el criterio 2 tiene que ser entonces las citas de brad menores o iguales a. Lo que significa que si aterriza en 60.51, se incluirá aquí, cerrará las cotizaciones, cambiará, 7 para el final. Y finalmente, el 60.51. Así que una especie de función antiintimidante, pero te da un buen cálculo, podemos copiarlo. Y debería copiar las referencias relativas hasta el final, podríamos hacerlo simplemente haciendo doble clic. Y debe copiar las fórmulas relativas hasta el final. Así que esto es recoger todo lo que es mayor que no igual pero mayor que el 60.81, hasta e incluyendo el 63.04. Entonces podríamos usar este conjunto de datos para crear un histograma pero con el gráfico de barras. Así que ahora lo que queremos tener está en el eje X, queremos estas cosas, y luego esto en la Y. Así que voy a seleccionar estas dos columnas. Y me desplazaré hacia arriba hasta donde quiero que esté el histograma antes de ingresarlo, y luego insertaré la pestaña. Y vamos al histograma de tablas y gráficos, ahí está nuestro histograma, boom, ahora, no parece ups, lo siento, no es un histograma. ¿Dónde obtiene eso los gráficos de insertar pestañas? Esta vez, no queremos el histograma, queremos el gráfico de barras, el gráfico de barras, hicimos un histograma con el gráfico de barras. Así que vamos a moverlo aquí abajo. Y luego cerraré esto por un segundo y lo haré un poco más grande. Y ahora podemos verlos uno encima del otro. Así que aquí está el histograma que hicimos simplemente insertando un histograma. Y luego aquí está el que hicimos con los gráficos de barras. Así que ahí lo tenemos. Y entonces, si selecciono los datos, si hago doble clic en los datos aquí, y a veces es posible que deseemos hacer que el ancho sea más pequeño para gustar, como 10, tal vez. Así que ahora se parece más al histograma. ¿Derecha? Y podríamos agregar, podríamos agregar nuestros campos de datos. Así que podría subir arriba, a veces es un poco quisquilloso agregar los números de datos. Entonces, si subes a la parte superior de la lista, estoy en el diseño del gráfico, y luego se suma a la parte superior. Y quiero agregar entonces las etiquetas de gráficos que podría poner aquí o arriba, están nuestras etiquetas de gráficos, podría ponerlos en la parte superior aquí. Entonces, si tuviéramos un gráfico más amplio un poco, necesitamos un gráfico bastante amplio para extraer tantas etiquetas de datos. Pero, ya sabes, podríamos ponerlos allí, podríamos formatearlos tal vez. Bueno, lo mantendré así. Haremos un gráfico realmente amplio. Así que saca esto aquí, voy a mantener el desplazamiento de Shirt un poco. Y solo ver si podemos hacerlo lo suficientemente ancho, podríamos deshacernos de los decimales es lo que estaba pensando en las etiquetas de datos. Pero en cualquier caso, eso nos da una idea, podríamos hacer eso aquí también, si tirara este histograma hacia la derecha, y quisiéramos comparar las etiquetas de datos. En este caso, podría entrar en el diseño y los gráficos y podemos acceder a las etiquetas de datos, ponerlas arriba aquí. Así que esté muy bien redondeado para nosotros. Así que, en cualquier caso, ahí vamos. Y, entonces, aquí está la etiqueta de datos. Entonces, si seleccionas eso, si seleccionas esos datos, y entras en las etiquetas de aquí y en números, y lo formateas de formato general a formato numérico, y luego puedes eliminar los decimales, que podrían ser un poco más limpios. Voy a quitar el título arriba. Así que ahí tenemos un histograma que hemos hecho con un gráfico de barras. Ahora, así que la próxima vez lo que haremos y notaremos que las alturas son esta que acabo de expandir, es un poco más alto de esta manera. Así que quiero decir, puedo hacer eso, ya sabes, aplastarlo un poco. Para que parezca, ya sabes, similar a nuestros dos histogramas en la parte superior, pero eso es lo que haremos ahora la próxima vez. Lo que haremos es pensar, bueno, ¿qué pasaría si tuviera un segundo conjunto de datos, y luego quisiera crear, ya sabes, tengo dos histogramas que están uno encima del otro. Por eso esta herramienta podría ser útil, así que experimentaremos y continuaremos con eso la próxima vez.